pues ahí está amigos vamos a tratar de tener una aventura más de las aventuras de la burbuja como pueden ver nos tocó un día lluvioso ya tenemos como hora y media esperando a ver si pasa un poco la lluvia aquí está la mapacha y el archi sacando la burbuja ahorita vamos a dirigir al muelle para ver si se puede bajar hay que ver cómo está la marea si está tranquila pues salimos un rato tal que nosotros pescamos es un estero y por lo regular no hay mucha marejada aunque haya que esté la lluvia les seguimos viendo por allá amigos y una aventura mala burbuja gordo con lluvia toda su enorme y no no yo no no es i ¡Suscríbete!